Buenas tardes a todas y todos. Estamos aquí en el marco del Seminario Permanente de Investigación del PM en Estudios de Género. Y hoy vamos a escuchar a la doctora Elena Madrigal con una ponencia que se titula Sexo y sexogenericidad, literaturas lesbicas, gay y queer. Primero les voy a presentar a Elena, a María Elena, y luego a Humberto que comentará la ponencia de María Elena. María Elena Madrigal es maestra en retórica y composición inglesa por Texas Christian University y doctora en literatura hispánica por el Colegio de México, institución donde funge como coordinadora de la maestría en traducción y profesora investigadora. En su proyecto de estudios de traducción indaga sobre la figura del escritor-traductor. Ha publicado dos libros sobre Julio Torri. Es autora de Contarte en lésbico, colección de micro relatos, y una cincuantena de ensayos académicos sobre temas literarios varios, entre los que sobresale el tema de las representaciones literarias de las sexualidades minoritarias. Les puedo decir, esta guiú, lesbianas y mushe, atisbos a la dimensión sociogenérica en el universo literario zapoteco, según Víctor Cata en eventos del deseo, sexualidades minoritarias en las culturas literaturas de España y Latinoamérica a fines del siglo XX. Cuerencias del cuerpo corpus, la poesía de Rosario Aquim Chávez y de Xux García. Y la masculinidad es vestida, atuendo y accesorio masculinos en cuatro personajes femeninos de la literatura hispana. Y por fin otra publicación titulada Representaciones lesbico-queer en cuatro poemas de José Juan Tablada. En un juego que cabe entre nosotras, acercamientos a la crítica y a la creación de literatura sáfica, coordinado de Elena Madrigal y Leticia Romero Chumacero. Pues te doy la palabra y presentaré a Humberto. Muchas gracias. Sin solo una aclaración, bueno Humberto y yo hemos sido poco ortodoxos en más de un sentido y en esta ocasión él no va a comentar mi intervención, sino que él la complementará, la perfeccionará, y bueno los dos estaremos también sujetos a la conversación en ese mismo nivel. Y comienzo con algunos apuntes. La literatura posibilita un gozo estético, pero en su territorio asimismo campean temas, banderas ideológicas y vectores del sexo, de la sexualidad y del género, mediante existencias ficcionales en la narrativa y a través de yoes líricos en la poesía, por ejemplo. En este entramado también pueden entrar en juego los yoes autoriales, es decir, esas voces de quienes suponemos escriben, esas voces de autores, de escritores y escritoras y sus querencias, querencias o queerencias. Al incluir al feminismo los estudios LGTB, a los de masculinidades, a los queer y a todas las letras que se le agreguen, la literatura se convierte en una arena en la que las representaciones genéricas pueden, o no, ser tomadas en cuenta, puesto que los textos, en tanto materia fijada por la letra, son susceptibles de ser leídos cual microcosmos figurado con ventanas acondicionantes sociales del género o a la posición sexoafectiva y personal del yo autorial, que no necesariamente es la persona que escribe. El carácter ficcional de la literatura no desdice la impronta de la vida social, sino que por el contrario evidencia sus matices pasados por el tamiz de cada lectura y devuelve a la expresión escrituraria con fines primordialmente estéticos su pleno valor humanístico. Esta es nuestra premisa. En este entendido, el mosaico literario se traslapa a otra gran narrativa, la del género, para permitir acercamientos variopintos, el de las circunstancias sociopolíticas de una nación, el de una o varias estéticas regionales o nacionales, entre comillas, el de la voz personal autorial, tal vez los más acuciantes. Para esta ocasión, mi colega, el doctor Humberto Guerra y yo, esperamos que el atisbo que presentaremos nos lleve a considerar una interpretación más integradora e integral del hecho poético o narrativo, desde una hermenéutica dialéctica del fenómeno artístico e ideológico, desde una visión que indague el trasfondo mental e historicista de lo literario, siguiendo Enrique Baena en Umbrales del Imaginario. Para tal efecto, hemos elegido una colección de literatura mexicana, seis muestras de poesía y una de narrativa, que dan cuenta, por diversas vías y estrategias, de facetas del género y del deseo, en figuraciones subjetivadas, es decir, en construcciones de yoes que pudieran tener un correlato con sujetos etiquetados, como lesbianos, gays o queer, más allá de los cuerpos sexuados en femenino o en masculino. Las dos primeras muestras del bloque lésbico y el conjunto gay se sitúan en el deseo soterrado, en el decir encriptado, y el resto de ellas en la contundencia y la explicitud del erotismo. Iniciaré yo con tres muestras poéticas, una del lesbianismo en la poesía, mediante un atisbo a la voz aquietada en un poema de Concha Urquiza. Para ello, propongo atender a los asomos del deseo de una mujer por otra, a contracorriente de la imagen de autora que se ha recalcado durante décadas de Urquiza. Esta es la imagen de Urquiza, una mujer contenida, dentro de los parámetros más heterodoxos de la feminidad. Esta es una de las ediciones sencillas de su obra, de enredición, pero notaremos fondos de agua, decorados, para acentuar esa feminidad y ese misticismo que a veces se quiere analogar con la santidad de la autora. Bueno, pues aquí está el poema. Urguemos en este yo lírico, este yo que habla en un poema que se llama A una mujer aureolada por sus cabellos. Está fechado el 2 de mayo de 1936, situado temporalmente hacia finales de su primera etapa poética y que acusa la fascinación de Urquiza por la belleza femenina. El poema fue publicado, se indica en El Corazón Preso, uno de los estudios más integrales de su obra, por primera vez en Presencia de Concha Urquiza, un artículo de la revista de las Letras Patrias de 1957, con una nota de Rosario Castellanos y esta aclaración, cito, poema inédito copiado del original, escrito en una carpeta del señor José Manuel Delgado, fin de la cita, a la que se incluye el lugar de composición, el Café de París, que era un lugar muy frecuentado por la bohemia de la época. Es dable entonces imaginar a Urquiza, fumando muy seguramente, en el acto de mirar no sabemos si a su acompañante o alguna otra parroquiana y movida por una profunda emoción en el acto de escribir las tres quintillas siguientes. Tu rostro en tu cabellera es el faizán en el nido, eros en la red ligera de la sonrisa primera, detenido. Es de Astartea el rostro asiago sobre sus muslos de oro, espantable fruto y mago entre las ramas de un vago psicomoro. Es luna en las arboledas y chispa sobre la fragua, y es con su temblor de sedas un puñado de monedas en el agua. Muy poco puede añadirse al análisis de Margarita León Vega sobre las cualidades formales del poema. Sin embargo, la especialista no especula siquiera sobre la intención poemática, que es dar cuenta del magnetismo que ejerce la musa en Urquiza, de su coherencia, de ese cuerpo que no somos capaces de mirar con la intrascendencia de cualquier otro, aparejado a una provocación formal y una reflexión inevitablemente social. En este sentido, es de notar que el adjetivo aureolada en el título predispone para un tratamiento santificador del tema, pero los visos decadentistas del desarrollo son los que mejor se vienen a la mirada lujuriosa y pasional del yo lírico. Desde la primera estrofa, el rostro del objeto del deseo es comparado con un faizán, ave de caza, y con eros, el cazador amoroso. Más que de la naturaleza, como propone Margarita León, la cabellera es emblemática de una atracción que atrapa y fascina, en tanto nido para el faizán y red para eros. Deidad helénica suspendida por la sonrisa de la mujer. Otra marca decadentista, la alusión en la segunda estrofa, Astarte o Astartea, recalca la idea de que el foco del poema no es tanto alabar las cualidades de la retratada, sino tipificar su voluntosidad. Es decir, más que otorgar un valor negativo al rostro, como interpreta Margarita León Vega, la analogía se debe a que, como la estudiosa también informa, y la cito, Astartea es diosa de la sexualidad en la antigua Ugárit Siria, modelo de belleza asociadas usualmente con Baal, dios del trueno. Astartea significaba originalmente útero, o aquello que es producto de la matriz. Hasta aquí Margarita León. Es decir, la voz poética reconoce el deseo pagano que despierta la verdad. Aún más, en los versos inmediatos, las alusiones al cuerpo se traslapan de manera ambigua, al pasar del rostro a los muslos de oro, sobre los que se haya un espantable fruto, que pudiera representar al sexo femenino. Si así lo entendemos, la voz lírica teme y se asombra al tenerlo frente, y acto seguido lo califica de mago, muy probablemente para significar su poder para hechizar, o si lo leemos al final del verso, y mago, como y mago, en una sola palabra, el calambur nos remitiría a la imagen de un higo. Los versos siguientes redondean la idea de que los muslos y el sexo de la mujer pueden ser representados por un sicomoro, árbol natural de Egipto, semejante a la higuera. El adjetivo vago indicaría que ambas partes del cuerpo femenino están veladas o cubiertas, como si se tratara de la palmera tras un espejismo. Esta posible lectura de los versos concordaría con el dato que añade León Vega sobre el sicomoro, árbol muy común en la poesía árabe y presente en algunas representaciones de Astarte. Cada verso de la quintilla final sintetiza las cualidades del deseo que la mujer ha suscitado en la poeta. El primero remite a la luminosidad lunar, icono de lo femenino, el segundo a la incandescencia y al calor que puede provocar la pequeñez de una chispa, el tercero a la suavidad de la seda. Dicha característica pudiera ser traslapada a la piel que se estremece y de tal manera incita a la acción y a la reacción, como sucede cuando se arrojan monedas al agua y se sucede en ondas concéntricas. Esta última imagen evoca a sí mismo la petición de la concreción del deseo a la fortuna y el desenlace incierto del lance amoroso. En el plano formal, el genitivo, puñado de monedas, es el último de una larga cadena. Muslos de oro, ramas de un vago sicomoro, temblor de sedas, indicadores de que el deseo por una mujer es el punto de origen y destino de toda composición poética y vital. Aunemos a esta interpretación el performance transgresor de Concha Urquiza. Ahora le llamaríamos performance. El primero es incluido por Judith Godoy, quien no le dedica mayor comentario en un ensayo con fines de rescate. Dice, Nuestra poeta solía concebirse como una extraña mezcla entre un hombre y una mujer. En repetidas ocasiones y de diversas formas, mencionaba esta idea, como cuando escribió al padre Romo, su confesor, que varias veces en sus sueños se aparecía ella misma, pero con el físico de un muchacho. El fin de la cita. El segundo detalle es el de la vestimenta, signo liminar entre el parecer y el ser. Sin compartir la intención de apuntalar la propuesta de un deseo homoerótico, sino para señalar la sencillez de Concha Urquiza, la narradora y abogada Guillermina Lash, amiga de la poeta, observó alguna vez que, cito a la abogada Lash, Concepción olvidaba cuidar de su apariencia, era de facciones finas y extrema sensibilidad. Su hermano Luis Urquiza decía que debió haber sido bella, pero no se le notaba. Su rostro carecía de afeites, usaba grandes zapatos y no se preocupaba por su apariencia exterior. Fin de la cita. Y añadimos un comentario de uno de los sobrinos de la poeta. No sé por qué la calumnian. Dicen que tenía insinuaciones lésbicas por su modo de vestir austero. La recuerdo a mis 15 años de traje sastre y fumando mucho. Si bien es cierto que es imposible generalizar sobre la relación entre vestido y preferencia sexual, la experiencia histórica abunda en ejemplos de la asunción de una determinada vestimenta para entrar en tensión con el sexo biológico y las asignaciones de género que cada cultura impone. Por fortuna, han quedado para el dominio público fotografías de Gabriela Mistral, por ejemplo, en traje sastre, zapatones y cabello corto, para poder aventurar que estos elementos formaban parte de la expresión externa de cierto tipo de lesbiana. Dejemos este apunte como muestra del lesbianismo como posibilidad de lectura crítica. Segunda voz, Nancy Cárdenas, la vocalidad y el festejo. La segunda cala proviene del cuaderno de amor y desamor, conjunto, cito, de poemas de desbordamientos eróticos y del sarcasmo que le dirigió Nancy Cárdenas a sus alborosos románticos. Según aclara Carlos Monsiváis, en su queridísima Nancy, carta y memoria a guisa de introducción de un tomo que vio la luz en 1994, ocho días antes del deceso de su autora. El poemario seguramente se gestó hacia finales de la convulsionada década de los 60, paradigmática de los cambios sociales más significativos del 20. Movimientos estudiantiles, el auge del feminismo, la incorporación rampante de las mujeres a la vida económica. La misma valentía que llevó a Nancy a hacer pública por televisión su preferencia sexoafectiva, se trasluce en transgresiones como la de reunir íconos de la mexicanidad, por ejemplo, el macho de Jalisco, con una explícita y cómica crítica a las lesbianas masculinas y al poner la explosiva combinación en voz de un activista ante un auditorio de feministas. Las lesbianas del occidente de México llevan el vello púbico muy recortado, prefieren definitivamente el sexo oral y amanecen sin culpa. En otras palabras, hermanas congresistas, así se quiere en Jalisco. ¡Yujajai! En el sexteto hay una identificación de la voz poética con la de una oradora, hecho textual que remitiría a la militancia política de Cárdenas y estrategia que con variantes es detectable en otras piezas del poemario. En una de ellas hay una superposición entre la Nancy Cárdenas doctora en letras y la voz que anima la pieza. En sus versos además se trasluce la agudeza de El Salvador Novo, la musicalidad citadina de Efraín Huerta y como señala Monsi Valls la impronta de lo popular. A ver si esto funciona. ¡Jajaja! ¿Qué hace aquí esto? Permítame. Regreso a la diapositiva. ¡Ay! ¿Para qué necesitábamos escuchar? Pues porque aquí tenemos este otro poema de Cárdenas que tiro esos periódicos viejos y los tiro que saca la oficina de la recámara y la saco que quítate esas nalgas de doctora en letras y cambio mi patrón de movimiento me hago diferente. Pienso de otra manera. ¡Ay, María Cristina! ¿Qué me importa que diga a la gente que soy tu gobernada en el alma. Tercer yo lírico Sabina Bergman Contundencia amorosa. En 1988 Sabina Bergman publica Lunas poemario en el que es posible detectar a partir de marcas textuales inequívocas una poeta una yo poética y su sujeta amorosa. Por remitir al símbolo tradicional femenino Lunas predispone a leer a una poeta que dirá sobre otras mujeres. En los versos iniciales de este poema extenso las marcas genéricas pasan casi inadvertidas entre imágenes de bruma y sonoridades delicadas hasta que la insinuación se transforma en una revelación de la identidad femenina de la voz y de su amada. La noche la luna nuestras cuerpas tendidas en la cama en la frescura de la oscuridad y la dulzura de la silencia jugando yo con las pezones tuyas ay que tiernas capullitas de rosa rosa la imagen de las rosas en capullo que es un tema de la poesía amorosa en general es resignificada por la yo lírica desde una experiencia que involucra el cuerpo propio y no solo la mirada de un otro irremediablemente ajeno el recurso disruptivo de feminizar sustantivos oficialmente masculinos evidencia la tarea de la poeta para hablar de su objeto amorosa quien también participa del encuentro erótico y del acto creativo en el cierre del poema y tú jugando con las palabras la silencia la frescura la noche la luna la lara la sospecha de que los pasajes poéticos precedentes tenían el propósito de situarnos en el devenir de una relación amorosa entre mujeres ha quedado confirmada por la marca intencionada del femenino en la sustantivación la revelación del lesbianismo se ha convertido en un acto de visibilidad ha sido a la creatividad escrituraria este entramado de lenguaje experiencia imaginación y necesidad expresiva ha sido señalado por Adrienne Rich de la manera siguiente la cito para nosotras las lesbianas el proceso de nombrar y definir no es un juego intelectual sino una captación de nuestra experiencia y una llave para la acción la palabra lesbiana debe ser confirmada porque descartarla es colaborar con el silencio y la mentira acerca de nuestra existencia misma es hacernos caer en el juego de la clandestinidad y volver de nuevo a la creación de lo inefable fin de la cita de la necesidad imperiosa de nombrar recuerden año 88 surgen las comparaciones y las metáforas como los el cabalgamiento siguientes que acompasan el poema a guisa de los momentos del encuentro sexual crece crece la maraña de morados y el placer en la palma de mi mano crece el higo jugoso de tu sexo aprieto mis senos contra tu espalda sudorosa y tu lengua toca el punto mágico del clítoris tiemblo besas y chupas y sorbes y tiemblo y abro tus muslos y pongo cada muslo sobre cada uno de mis hombros y beso la zona oscura de tu sexo la zona violeta del interior del higo chupo y sorbo como tú mi clítoris yo el tuyo y besas y lloras el plano emocional demanda a la poeta la búsqueda de otros medios expresivos y verman elige el metagrafo realizado mediante un juego espacial entre la hoja en blanco y marcas mecanográficas aliteraciones pareadas mediante los dos puntos tú y yo nosotras 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 y venus y de nuevo nosotras y otras estrellas y una mosca y la luna y todas ebrias eran los recursos de la máquina de escribir de aquel entonces así tenemos que los ámbitos corporal e identitario se entrelazan e hibridan con el literario en distintas instancias sobre todo para transgredir a la tradición lírica occidental desde sus orígenes pero sin fracturar la delicadeza y el carácter lúdico de su poesía la poesía gay con una misma lengua y los mismos recursos el decir homoerótico gay que se nos presenta pero con otros visos cedo ahora la palabra a mi colega doctor Guerra quien nos presentará bajo pautas similares otro universo lírico que nos dejará esperamos otras interrogantes ok excelente excelente bueno ahora me toca presentar a Humberto aunque no quisiera interrumpir es como una poesía pero bueno pues Humberto es doctor en literatura hispánica por el colegio de México ha sido profesor del programa universitario de estudios de género de la UNAM donde dirigió el seminario de formación en investigación en diversidad sexual en el ITAM en el campus Ciudad de México del Tecnológico de Monterrey y actualmente es profesor investigador del Departamento de Política y Cultura de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana donde es jefe del área de investigación en hermenéutica es autor de diversos artículos sobre análisis dramático formas narrativas autorreferenciales y ficcionales y las representaciones de la diversidad sexual en los diferentes géneros literarios participa como investigador en el proyecto de la Universidad de Barcelona cultura y diversidad de género en España Argentina y México de su autoría está publicado estudios y argumentaciones hermenéuticas volumen 1 2 y en mayo aparecerán los volúmenes 3 y 4 de esta serie también de su autoría se encuentra publicado el estudio narración experiencia y sujeto estrategias textuales de 7 autobiografías mexicanas gracias buenas tardes gracias en una realidad nacional presidida por hombres los individuos que ejercen una sexualidad y o afectividad no heterosexual siguen preservando con ajustes y excepciones sus privilegios sociales de esta forma la tradición literaria de tema homosexual es más o menos rasteable hasta mediados del siglo XIX tiempo en el cual se localizan fragmentos cómico-dramáticos con personajes tipo entre los cuales se encuentra literalmente el Joto sin entrar en la discusión sobre las virtudes o desaciertos de los estereotipos podemos afirmar que en la tradición literaria mexicana existe una robusta línea de literatura de temática homosexual gay o sexodiversa que ya se investiga en la mayoría de los ámbitos académicos esta situación actual es necesario enfatizar es bastante reciente porque en el umbral del siglo XXI todavía causaba suspicacias inclusive abiertos rechazos esto no pasa más al menos en el discurso público si bien en el privado perviven muestras de desprecio desinterés o de franca homofobia Carlos Monsiváis afirmaba que la narrativa sexodiversa masculina mexicana era bastante deficiente pero que en cambio existía una fuerte y lograda tradición lírica en este sentido si bien esta generalización tendría que ser comprobada en su primera premisa aquí tomamos la segunda premisa que indica que la lírica homoerótica nacional tiene exponentes logrados y canónicos en esta ocasión he seleccionado tres ejemplos que espero demuestren la capacidad de transformación de esta temática a lo largo del siglo XX una de las herramientas básicas del análisis lírico es la del yo lírico entidad abstracta que se entiende como la voz enunciadora y que se desliga de cualquier referencialidad autobiográfica de esta manera con el uso del yo lírico propongo notar ciertas transformaciones en el tratamiento y el punto de vista del objeto homoerótico y que en conjunto marcan los cambios que socialmente se han dado en la consideración del individuo masculino sexodiverso la primera reflexión se desprende del problema recinto de Carlos Pellicer y que ha cobrado popularidad a raíz que los editores del legado de Carlos Monsiváis modifican desde mi perspectiva muy acertadamente un verso de este poema para nombrar la reunión de ensayos del autor acerca de variadas cuestiones sobre las diversidades sexuales en México así donde Pellicer pide que se cierre una puerta el libro referido de Monsiváis pide lo contrario que se abra esa puerta del closet y y aquí viene el fragmento que voy a leer y he subrayado lo que me interesa que es el nivel de verbalización que hace que sea un verso o una composición poética de mucha acción que se cierre esa puerta que no me deja estar a solas con tus besos que se cierre esa puerta por donde campos sol y rosas quieren vernos esa puerta por donde la cala azul de los pilares entra a mirar como niños maliciosos la timidez de nuestras dos caricias que no se dan porque la puerta abierta por razones serenas pasamos largo tiempo a puerta abierta y arriesgado es besarse y oprimirse las manos ni siquiera callar en buena lid pero en la noche la puerta se echa encima de sí misma y cierra tan ciega y claramente que nos sentimos ya tú y yo en campo abierto escogiendo caricias como joyas ocultas en las noches con jardines puestos en las rodillas de los montes pero solos tú y yo la mórbida penumbra enlaza nuestros cuerpos y saquea mi ternura tesoro la fuerza de mis brazos que te agobian tan dulcemente el gran beso insaciable que se bebe a sí mismo y en un espacio redime lo pequeño de ilímites distancias dichosa puerta que nos acompañas cerrada en nuestra dicha tu obstrucción es la liberación de estas dos cárceles la escapatoria de las dos pisadas idénticas que saltan a la nube de la que se regresa en la mañana la acción se logra a través del uso reiterado de las verbalizaciones que señalan en primera instancia la restricción social y después de infracción de esta manera la puerta abierta atisba observa juzga somete y silencia pero una vez que ese mismo artefacto social sansegador es alterado se puede sacar provecho de sus limitaciones es decir al querer enclaustrar al yo lírico y a su contraparte en realidad abre la oportunidad para la infracción de aquello que quiere evitar el deseo la carnalidad la unión así se hacen posibles el yo lírico encuentra la manera de satisfacerse dentro de la restricción y esta es la marca más interesante y transgresora de este tipo de poesía que podemos llamar en general como las ventajas del closet o como sacarle la vuelta al mismo sin alterar el orden social hay que recordar que el yo lírico no cuestiona el orden moral pues por razones serenas se somete aunque ya vimos que de manera tangencial la inespecificidad del objeto amoroso facilita la acción la primera publicación del poema en 1941 y su posterior circulación y recepción crítica puede obviarse por supuesto las circunstancias del enunciador en aras de una pretendida imparcialidad analítica delicia del estructuralismo pero la presente es una lectura que recupera la figura de un yo lírico que se está pasando las trancas de cualquier sanción en un tiempo que no era nada fácil asumir un amor heterodoxo a continuación tenemos un poemínimo de Arturo Ramírez Juárez periodista activista cultural y poeta que desafortunadamente murió muy joven y su obra guarda una revolución crítica detallada en este autor el yo lírico se debate entre la respetabilidad diurna y la transgresión nocturna el ambiente social se ha relajado hasta cierto punto permitiendo las diferentes expresiones comportamentales de la sexualidad diversa pero la puerta nocturna imprime un hálito de degradación de condena moral y de indefinición para los años 60 y 70 estaba ya muy arraigada la concepción de la situación psicológica del individuo homo en una esfera dual de eterna indefinición de infantilización de cuestionamiento y de deseos identitarios por lo menos duales como se percibe en el propio poema cautiverio soy por dentro una princesa encantada por fuera un furioso guerrero que la aguarda la prendida feminidad del sujeto homosexual como rasgo definitorio de su personalidad se utilizaba para sujetar al individuo homosexual en una posición de contradicción permanente igualmente era un fracaso andando pues supuestamente el hombre homo quería ser mujer cuestión que nunca podría realizar y por tanto se trataba de un ser indefinido frustrado deficiente insatisfecho y débil como se catalogó a las mujeres en su afán de traspasar la domesticidad hacia el ámbito público pero podemos notar en los versos 3 y 4 que la introyección de los valores patriarcales son un hecho consumado no se necesita policía ni supervisión alguna para que este tipo de individuo cuide los valores sociales predominantes él mismo se dedica a supervisarse la dicotomía princesa guerrero remite a las primeras lecturas textuales o audiovisuales donde la primera es rescatada por el segundo adjudicándose así los valores que caracterizan a ambos sexos en los amplios campos semánticos de la pasividad y la agresividad en esta concepción el individuo sexodiverso encuentra su verdad existencial en la pasividad pero un instrumento represor implementado por él mismo impide esta expresión y le antepone una máscara de virilización que sin embargo no corresponde a su verdadera naturaleza aquí el yo lírico revista una actitud más frontal más abierta típica de los años 70 y 80 cuando el sujeto sexodiverso se presentaba como poseedor de ambas potencias que derivaban en su pecaminosa personalidad llena de sintomatologías y que sin embargo empieza a resistirse a esconderla y a considerarla susceptible de cambios por último encontramos un poeta contemporáneo como Juan Carlos Bautista que ya no presenta las preocupaciones de las anteriores en su poesía cualquier búsqueda etiológica de las causas del homorotismo se han desechado en aras de un ejercicio volitivo de esa sexualidad y sentimentalidad en este autor la transgresión recurre a la palabra procás a la reutilización sobre todo de anécdotas y parafernalias cristianas para describir un mundo sexodiverso masculino que se mueve en coordenadas similares a las de sus contrapartes femeninas o heterosexuales masculinos de esta manera lo enuncia en la siguiente composición Caín y Abel yo también he subrayado lo que me parece más interesante para pensar un poco trepado en mí casi no hacía ruidos pero desafuradamente su bestia comía de mi culo este hambriento dije es mi hermano y me abrí delicadamente como un recinto a la pisada del buey le di agua de mi boca manos que fueron pañuelos para su frente mi espalda como un pan y ojos que supieron cerrarse a tiempo trepado en mí dije este hombre es mi hermano y lo quiero porque somos igual de pobres y estamos igual de hambrientos prácticamente a nadie en el mundo occidental creyente o ateo puede escapársele la referencia sobre los hermanos primigenios del mundo y enemigos que signan el futuro de la humanidad competencia agresividad y destrucción del otro como en muchas de sus composiciones bautista hasta en su apellido lleva la huella cristiana reutiliza elementos del cristianismo en sus composiciones homoeróticas la suma de contrarios que tradicionalmente logran la complementaridad amorosa y erótica aquí ha desaparecido y es sustituida por la igualdad se ama al otro en la medida que es igual que el yo lírico la identidad es identificación de uno en el otro quien a su vez realiza el mismo trayecto pero el mismo no es una tierra extraña sino es un mundo conocido y necesitado de los mismos satisfactores que el amante y el amado en medio de esta identidad y amor cristianos se entrometen tanto la palabra procás como la pureza de la flor blanca la bestialidad y poder irruptor del pene la invasión del espacio del otro la mendicidad de quien necesita reconocimiento y satisfacción emotiva y erótica como ya es muy visible el yo lírico no pregunta sobre la génesis de sus deseos y realizaciones tan solo actúa en función de los primeros y se jacta de los segundos ha desaparecido la impronta psicológica empeñada en buscar el origen de ese ser deseante el mismo ya no experimenta angustia alguna tan solo sigue los dictados de sus necesidades bueno ahora después de la poesía pasamos a un ejemplo de narrativa ponemos la imagen nada más vamos a hablar de esta novela que ahí se comió prácticamente el título ¿verdad? ahí arriba y es otra bestia ese es el nombre de la novela es una edición de Tierra Adentro de 2009 actualmente ya agotada para un libro de Tierra Adentro pues es un logro estar agotado de forma muy general entendemos aquí el concepto de queer como la herramienta analítica que permite aquilatar las asimetrías posibles entre sexo género y deseo es decir permite encontrar y nombrar aquellos intersticios que dentro de la dicotomía femenino-masculino no son descifrables sabemos de antemano que esta extrema simplificación merece una detenida discusión que por la naturaleza de la presente charla no es posible llevar a cabo en vista de ello hemos optado por comentar una posible lectura queer de la novela de Carlos Reyes Ávila titulada Travesti ambientada en la época contemporánea en la zona lagunera particularmente en la ciudad de Torreón esta breve novela merecedora del premio binacional de novela joven frontera de palabras border of words en 2009 trata de la incursión de un periodista y poeta en las entrañas del mundo nocturno y sexodiverso de Torreón con el objetivo de hacerse de material para una novela es decir está en busca de una fuente de inspiración este narrador participante en primera persona se enamora de un travesti a quien nombra la más bonita con guiones como para hacer una etiqueta por lo tanto la novela trata sobre los altibajos de esta relación y a la vez revisa el mundo nocturno peculiar habitado por cito rucos gay que se amontonan en el closet mayates las vestidas las loquitas los sombreruros rancheros y bigotones lesbianas las femeninas y las machorras y demás posibles identidades que desbornan la norma heterosexual el texto posee un amplio y muy bien manejado repertorio de técnicas narrativas intertextualidades préstamos de otras disciplinas discursivas y objetos provenientes de la cultura popular y de la cultura letrada que se ensamblan con singular destreza eficacia economía y poder de retención del lector y que la doctora Madrigal comentara en unos momentos por otra parte consideramos que el texto de Reyes Ávila es una pieza digna de estudiarse y su poca difusión se puede deber a su carácter fronterizo mezca de géneros textuales y sexuales que cuestionan a la vez que reafirman la sutil persistencia de los valores del falocentrismo y de su violencia simbólica Oscar el narrador y buscador de historias es un macho calado decepcionado de su relación con las mujeres porque todas resulta ser totalmente border así el narrador se relaciona sentimentalmente con Paulina la vestida clasificada ya como la más bonita por varias razones que se pueden agrupar como la búsqueda de la mujer tradicionalmente sumisa y estereotipadamente femenina al valorar su proceder con Paulina lo hace por comparación con sus excompañeras sentimentales todas mujeres heterosexuales Oscar se siente decepcionado porque estas últimas se muestran independientes seguras dueñas de sus propias actitudes border y en última instancia lo quieren penetrar física y simbólicamente hablando cuando él expresa claramente que es a él a quien le gusta sentirse dominador cito no me gustan las mujeres locas en la cama parece como que se lo quieren coger a uno me gusta dominar en la cama no que me dominen sin embargo en la única textualización de una relación sexual con su novia trans curiosamente la primera del narrador afirma ponemos la otra y obviamente también sobre ahí algo que me parece importante cogimos no miento ella me cogió a mí si tenemos en cuenta quien tuvo siempre la iniciativa yo estaba nervioso Paulina caliente mientras lo hacíamos sonó mi celular no contesté sabía que era David de que no me había despedido el palo no fue tan sencillo acostumbrado a la lubricación de las vaginas batallé en entrar Paulina se tuvo que ensalivar el ano varias veces como pude logré entrar me gustaron el jadeo la cooperación y la postura estaba completamente sometida a mí ese cuerpecito en efecto fue mío una vez que estuve dentro de ella todo fue más fácil como cualquier penetración el ano dilatado me dejaba entrar a mi antojo para ser mi primera vez con una vestida no me fue tan mal un ocho ni bien ni mal es importante notar la objetivación de toda la escena la cual se logra por el uso de la juxtaposición oracional el desapego emocional así se hace evidente al mismo tiempo el uso del único conector de tipo confirmativo en efecto deja bien claro la finalidad del pasaje se poseyó un cuerpo como se posee cualquier objeto simultáneamente observemos la contradicción primero afirma que lo dominaron y que esta situación es responsabilidad de Paulina pero inmediatamente asegura que ese cuerpecito en una objetivación muy clásicamente machista le perteneció realizó su antojo sin cortapisas gracias a la ausencia de inhibiciones de su contraparte e inclusive autocalifica su desempeño como bueno un 8 en escala de 10 es decir el encanto radica en el hecho de que Paulina hace sexualmente lo que su competencia heterosexual no permitiría o condicionaría sin darse cuenta que cae en una red difícil de desenmarañar por ello al recordar una relación heterosexual funcional que se plantea como opción frente a Paulina narrador sostiene pronto me decepcionó con su actitud de chica segura que todo lo tiene bajo control otra vez las líneas para hacer como un concepto y por ello no quería andar con ella era demasiado masculina para mi gusto así llegamos a una posible reificación de los roles patriarcales tradicionales la feminidad estereotipada hasta cierto punto aquí perviven las mujeres volitivas en la identidad trans que hace de la adquisición de caracteres secundarios y sociales femeninos uno de sus objetivos identitarios y de concebirse en el mundo no obstante la voluntad para aceptar o rechazar estos papeles previamente concebidos hace que se desmascare la pretendida naturalidad del gesto masculino y femenino David no siente mermada su heterosexualidad por andar con una trans y a su vez la biología masculina no impide la realización de la identidad y actuar femeninos si es que así se desea y le cedo la palabra a mi colega muchas gracias ¿cómo enfrentar esta textualidad travesti? en esta última intervención retomo como cuida aquellas posibilidades de conocer un texto de interpretar un texto que propician las combinaciones inestables de estos pares binarios y que ponen en entredicho la salida fácil de la oposición hombre-mujer pero que no la anulan como nos ha dejado ver la intervención del doctor Guerra de tal manera la transgresión erótico-textual se transmuta en otra vía para desconstruir las bases ontológicas con las que operan las identidades del deseo y poner en relieve cómo se construye lo que se considera normal natural o esencial en un momento dado como señala Luciano Martínez en un artículo muy interesante transformación y renovación los estudios lésbico-gays y queer latinoamericanos y delatar así una historicidad a la que ha estado sujeto el macro discurso estable continuo y unitario del género Reyes Sávila idea una manera para dar un vuelco a las polaridades binarias mediante recursos escriturarios consabidos la alternancia de un par de tramas paralelas la de un romance de las que ya nos habla Humberto y la de una recopilación de testimonios para que esta nueva combinación dé cuenta de la complejidad e inasibilidad del travesti de la travesti cada capítulo es entonces facturado mediante el responso la entrevista la crónica el testimonio el diario o la parodia entre otros y con ello se trenzan otros apartados que se corresponden con las convenciones del ensayo unas veces entre filosófico y antropológico y en otras ha llegado a la reflexión personal sobre un fenómeno dado la interacción de los registros literario y ensayístico puede ser esquematizada mediante el quiasmo figura retórica que permite si no la disolución o el mero intercambio de las antípodas hombre-mujer si nos lleva a pensar en los tránsitos de la una a la otra a diferencia de la barra con las que suele expresarse la relación jerárquica de las polaridades del género sociosexual que es la barra de la creemos que esta figura facilita una interpretación del cuerpo corpus de los personajes de la novela travesti y de los cuerpos córpora de cada uno de sus capítulos y de la novela como totalidad en esta medida el híbrido encarna su correlato en un híbrido textual entonces esta misma esta misma silueta del quiasmo la encontramos por ejemplo en los cromosomas en las cadenas cromosómicas es decir permite estos encadenamientos y estas sucesiones y el que la travesti y la novela no excluyan nada no significa que estemos frente a un monstruo o a defesio sino ante una serie de equilibrios parciales rítmicos e ingeniosos pautados por el raciocinio y esta posibilidad de transitar entre unos y otros polos es lo que nos permitiría esta figura Reyes Ávila recurre a la hibridación para resolver literariamente el reto que constituye el personaje travesti y cataliza el desorden mediante logos del razonamiento y del intelecto de la voz del personaje narrador que en primera persona se sitúa como lo dijo Humberto como un observador involucrado si bien hay una riqueza textual y temática en la novela propongo solamente por ahora tres hilos a seguir para apreciarla el primero es el diario tanto de campo social de índole antropológica cuanto el diario para narrar la cuita amorosa Oscar Paulina la voz autorial en primera persona es un filósofo y periodista es una mezcla de la experiencia personal y de discurso académico que parte de un yo observador transcriptor cuya objetividad entre comillas y distancias se disuelven al involucrarse sexoafectivamente con su sujeto la sensual Paulina así el narrador resulta enamorado contagiado contaminado entonces en la diapositiva pueden mirar una muestra de este diario de campo social la primera es de un capítulo Verónica Verano es una entrevista que realiza uno de los travestis de Torreón y es una transcripción ficcional evidentemente pero en este estilo textual y la parte ensayística regularmente viene en cursivas no siempre permite mirar otros elementos de consideración del travesti en el caso de Verónica Verano es este testimonio la curiosidad como se descubrió travesti y como empezó a travestirse hay un pasaje hacia el fin bueno en la imagen segunda de izquierda derecha en la parte de abajo por ejemplo cuando la mamá lo descubre que se llevó su blusa dice Maciel luego le dije ahí la traigo en la mochila yo estaba dormido condenado muchacho me dijo mi madre ¿por qué traes mi blusa? ¿qué tan bien te vas a vestir de mujer? ay mamá le dije si ya me vas a apoyar apóyame en todo ya no me dijo nada y me siguió apoyando o sea son estos momentos también en el que presenta las reacciones de la familia la sociedad de una inevitablemente lúdica y en el caso de las partes ensayísticas son más tienen incluso citas epígrafes y todos ellos remiten a estudiosos importantes de la sexodiversidad en el caso en del lado derecho están unos pasajes de en el capítulo que se llama travestis hipertelia y supermujeres es toda una disquisición académica sobre el travestismo entonces esta es una muestra de este hilo de los diarios ¿no? de los devenires y de las formas textuales a las que recurre Reyes Ávila aquí está la de la que herencia es una narración de amor romántico casi convencional ¿no? que si me hizo me tornó me dolió y concluye con un era obvio solo en los cuentos de hadas el bueno es el que se llueva a la princesa la realidad dista mucho de ser un cuento de hadas la realidad es de hadas corrompidas o sea en el esquema total ¿no? del amor romántico es el tipo de riqueza y de inasibilidad finalmente de estos sujetos en tanto la convivencia genérica no resuelve contrarios estamos frente a una negociación cuya finalidad no es una resolución de tipo dialéctico que implique la desaparición de la heterogeneidad sino ante una postura que posibilita la interacción entre zonas de heterogeneidad con el fin de crear una nueva gama de relaciones un nuevo tipo de cooperación o de diálogo entre dichas zonas el segundo hilo está constituido por un texto sorprendente por su extrañeza en el que hay un seguimiento de la narración pero en cursivas y cada párrafo comienza con una llamada como si fueran notas al pie en una secuencia que va con los números 1, 11, 22, 33 y 44 así como de duplicaciones extrañas matemáticas yo le he llamado relaciones textuales invertidas porque parecen apuntar a una inversión de las relaciones en este caso del paratexto con el texto son notas pero que ocupan el lugar del texto entonces están aquí unas muestras la de la nota párrafo 1 22 y 44 el apartado se llama la revelación y es la revelación de la santa patrona de los travestis en este apartado se narra la muerte de la vestida de los implantes reventados notamos también las cursivas es decir ya no son las cursivas para denotar exclusivamente el ensayo académico la intervención de estas voces sociales sino para contarnos este tipo de parodias santificadoras y de estas mitologías que justifican o que perviven en el imaginario travesti de este modo la singularización que se crea sobre seres o realidades atípicos es tan significativa como la violencia que ejerce la colectividad sobre seres o realidades que no se desea que se integre y el tercer filón que nos permitiría apreciar la resolución textual de la travesti está en el diálogo entre literatura y estudios culturales en particular un noticiero televisivo que da la noticia de la canonización de San Shakiro y la procesión con su imagen y va de la crónica de una muerte grotesca a la canonización o en otro momento también dentro de los estudios culturales que pudiéramos abordar esta parte la lírica pop o música y cito de la novela o música pajotear porque para ser vestida hay que grabarse el casete con cierta ideología esa la puedes encontrar en la música y aquí tenemos el cancionero travesti algunos ejemplos claros de esa ideología se encuentran en las letras de las canciones es decir podemos hacer el estudio completo cronológico personajes cantantes imaginarios alrededor de estas canciones así entre parodias transgresiones y retornos al orden logocéntrico la novela de Reyes Avila invita a preguntarnos cómo es que perviven las construcciones de género en un momento dado Oscar afirma seguimos siendo puros hombres apuntando así a esa idealidad o esencia del orden sexogénero que se antoja a veces un callejón sin salida incluso en el plano ontológico notemos un esfuerzo más por buscar salidas o disoluciones en los nombres de las los personajes de la novela que incluyen la mofa el autoescarnio y una transgresión una relación de inequivalencia entre el nombre y el ser entre el nomen y el número del nomen espejos de sí mismas Shakira San Shakiro René Leonel Villatoro Camelia Carlos Pérez Verónica Verano Verónica Verano Maciel Ismael Ríos Mayel Paulina en el acto de nominación travesti el nombre no tiene una identidad predeterminada por lo biológico y por lo tanto la distinción sexo grabada en él se complejiza y altera se entorpece y cuestiona el uso de los géneros gramaticales dificultando el reconocimiento visual sensorial o de sentido común de los dos géneros esta desconstrucción del nombre propio producida por la nominación travesti permite que se rompa con la linealidad del relato biográfico que el psicoanálisis o algunos métodos biográficos pongamos como los del estudio de caso o del caso de estudio y la entrevista instauran como normales para poder excluir incluir otras posibilidades de comprensión de los sujetos de las experiencias y de los actos no convencionales reflexiones para una transición la heterogeneidad sexogenérica es otra energía creadora que al materializarse en literaturas multivocales fija instantes lingüísticos y de experiencia que dan formas y porque no legitiman deseos la representación se torna entonces en una textualización de las realidades amorosas un intento u oportunidad de mostrar como estas y las identidades con las que se funden son retóricas en devenir al tener estas literaturas un asidero en la experiencia corporal de sus creadoras creadores se abre la posibilidad novel de una apropiación y recreación por medios artísticos e intelectuales de un espacio como puede ser un cuerpo trans el amor entre mujeres o la página en espera del acto de escritura decir el amor en tales términos es la posibilidad para que la crítica literaria legitimadora que hoy nos convoca conforme genealogías y herramientas críticas nuestras locales en las que quede si no cancelado si puesto en tela de juicio el proceder que cinde amor pensamiento cuerpo y escritura admitamos también que seguimos frente a una lucha de poder entre símbolos culturales en la que por un lado está la representación victoriosa de la sujeto queer y por el otro están los críticos portavoces de una sociedad en la que campean la heteronormatividad la misoginia y las fobias hacia los los y los sujetos disidentes y que se complace en mantener en la marginalidad toda expresión de su diferencia por eso el doctor guerra y yo agradecemos este espacio para subrayar la necesidad de realizar estos ejercicios analíticos contestatarios que contribuyan a leer esas que herencias que la crítica literaria y la producción simbólica sancionadora han de tener por reto porque corresponde a nosotras a nosotros lectores y críticos lectoras y críticas instaurarlas como parte del canon para lograr una nueva conformación de la tradición y poner bajo la lupa los presupuestos sociales que subyacen a la pretendida neutralidad de la literatura reconociendo como dice Blanc de Plessy la doble posición de estar afuera y adentro de ser crítica y cómplice que no forenses como el mejor estilo masculino los temas recurrentes las imágenes los recursos y los símbolos nos aguardan para ser interpretados en la dialéctica que herencia cuerpo corpus muchas gracias muchísimas gracias a los dos creo que fue un formato además excelente de como diálogo o tejer juntos una reflexión ¿no? o sea me imagino que tienen ganas tal vez de preguntar o de comentar o de saber más sobre estos derroteros literarios poéticos y y bueno muy sugerentes gracias ¿quieren hay preguntas? ¿sí? primero que nada felicitarlos creo que es un ejercicio muy bien logrado en el que los dos presentan estas audiciones lo que sí siento es que la barra queda en medio que la barra ¿qué? sí la barra queda en medio la barra conforma el quiasmo es decir el quiasmo no es más que un cruzamiento de esa barra que al parecer es inevitable y que le podemos y que le podemos dar un vuelco superponer varias y formar un reilete qué sé yo pero parece que hay una pervivencia y mi pregunta y mi pregunta ¿puede lo queer de alguna manera remontar esta dificultad sí o no ¿qué piensas? yo no lo he visto veo disoluciones veo tránsitos pero no veo no avisoro otra manera porque incluso nuestro pensamiento lengua lo dijo Derrida y Platón está allí y pareciera tan difícil remontarlo yo lo veo nada más como una posibilidad de interpretación una herramienta analítica y no tiene correlato con las aptitudes o las relaciones sociales de manera definitiva todo es transitorio en ese sentido y simplemente es una manera de poder extraer más aquello que no podíamos ver antes pero ya como o sea y ponerlo como una etiqueta o como una posibilidad de relación social sería traicionar la misma naturaleza pasajera de la misma postulado teórico entonces yo no creo tampoco de repente hay gente que sí pero yo no lo veo Gabriel me parece también excelente el hecho de que a partir de los ejemplos traen al buscano nombres que de otra manera se quedarían olvidados gracias me parece muy bien logrado también gracias gracias a ti muchas gracias Gaby bueno yo también quiero felicitarles porque quedó muy equilibrado muy bien hecho más que equilibrado muy bien hecho así es la crítica aprendí muchísimo y yo pienso en el mismo sentido que Humberto ¿no? de que tenemos una herramienta novedosa y ustedes eligieron textos que expresan pues esta fluidez de las identidades ¿cómo ven la utilización de esta herramienta en textos totalmente canónicos como los clásicos? ¿qué se puede hacer ahí? claro que sí o sea yo sí usé un ejemplo canónico que es Pellicer y por supuesto que se puede sobre todo en la poesía por ejemplo de los contemporáneos ¿de los qué? del grupo de contemporáneos o sea Pellicer no hubo pero esos son ya medio pero si tú ves al menos en crítica literaria textos que son abiertamente hemoróticos y textos canónicos de crítica en donde le adjudican una amante a Salvador Novo Dios mío o sea ¿de cuándo? o sea aquí el yo lírico está dirigiéndose a su amada ¿cuál amada? o sea si es de Novo pues ¿cómo puede ser amada? o sea además no dice ni siquiera amada hay toda una indefinición ahí y se reifica que ah no tiene que ser una mujer o tiene que ser una figura femenina y va 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 este por supuesto que se puede agarrar ¿pero por ejemplo a María Nazuela? también claro por supuesto por supuesto que sí o sea toda la cuestión de este se ha dado por sentado toda la figura femenina tipo Adelita o lo que sea como una o sea se le ve actuar se le ve proactiva y todo a la mera hora es la que hace las tortillas no iba detrás el soldado en la crítica o sea por supuesto que sí pero es que el ojo no está preparado para ver eso aunque uno lo lea y son gente que lee muy bien y dices bueno ¿y por qué? o sea porque acaba siendo siempre la de las tortillas o sea nada más cuando uno las ve y son proactivas a más no poder ¿no? por supuesto que se puede nosotros agarramos ejemplos excepto Pellicer no me encuentran muy nuevos porque lo mismo que decía Luz Helena o sea nos gusta trabajar textos que no están trabajados o que han sido relegados y queremos sacarlos más bien a la palestra ¿no? pero eso no quiere decir a mí me parece que sí hay todo un trabajo de hacer una historia de la literatura mexicana desde una perspectiva de género que pues está pendiente de toda de toda porque es súper machina ¿no? sí la manera de leer como como esta herramienta de mirar lo que no han querido mirar los estudios de Margarita León Vega son impecables desde el punto de vista formal de verdad muy poco hay que agregarles pero no quieren ver lo otro y esa insistencia y no mirar en acallar el libro de desbordar el canon sobre Concha Urquiza es excelente presenta visiones muy novedosas sobre Concha incluso Maricruz logra que la familia de Urquiza los descendientes de los sobrinos de Urquiza le permitan la publicación de algunas cartas y Maricruz es de las defensoras sacérrimas de que Concha nunca pudo ni siquiera por asomo haber sido lesbiana no lo digo que haya sido pero de que hay una posibilidad de lectura de ciertos poemas donde hay esa tensión claro que sí es más es más eso que lo otro una negativa de la crítica a no mirar una falta de entrenamiento de teorización o de definitivamente obviar esa parte en algunos si toda teoría de género perdón o feminismo no es hacer crítica literaria claro es hacer otra cosa hay que interesante Jimena estaba pensando un poco continuando con lo que comentaba la doctora Cano alguna vez leí un artículo de la doctora Daniel Torres donde le hacía un ejercicio similar pero era una lectura sobre la laucana entonces me parece que hay esas posibilidades de leer textos clásicos o textos que están o como clásicos en los programas de literatura de esa manera y bueno yo alguna vez también hice ese ejercicio con escritoras del siglo XIX sobre todo con estos intercambios que se hacían entre escritoras de un juego que se le dedicaba a una u otra entonces pienso que definitivamente es algo que es totalmente posible aunque muchas veces en la academia eso genere ese miedo o cierto rechazo yo creo que definitivamente se puede y se debe y se debe ser sí estoy de acuerdo ¿y qué encontraron en la arancana? pues el doctor hacía esa lectura sobre cómo se describían los cuerpos masculinos en la arancana en la época de siempre muy bien tengo otra una preguntita puntual y un anuncio la pregunta puntual si no después se me me olvidé dijiste que el poema de Juan George estaba en un holder que estaba donde es un poema que Rosario Castellanos envía publicación a Letras Patrias y con esta nota poema inédito copiado del original por Castellanos y el poema estaba en una carpeta del señor José Manuel Delgado y tiene fecha sí la fecha de publicación es de 1957 y el poema está fechado por Concha Urquiza un 2 de mayo de 1936 gracias el anuncio es para la siguiente sesión de este seminario perdón yo sé que todavía hay preguntas pero prefiero hacerlo desde ahora antes de que se nos baje el ánimo el 25 de abril en el salón 55 24 tenemos la presentación de la profesora Elsa Muñiz que se titula el género y la tecnología o las tecnologías del género con el comentario de Ana Paulina Gutiérrez y la moderación de Cristina Herrera gracias gracias Gabriela más preguntas no está grabando más más comentarios de pues mira el poemario de Berman prácticamente desconocido creo que es lo único de poesía que ella publicó es exquisito de una factura impecable lo mismo el de Nancy Cárdenas es decir se les reconoce como escritoras como activistas pero este tipo de textos han permanecido ocultos sencillamente y hay mucho más elegimos estas muestras porque literariamente también nos permiten los comentarios estar con un pie en esta preocupación por el efecto estético por la calidad de la escritura y por el otro lado con esta que nos permitan con cierta facilidad esta lectura para presentarla en foros como estos pero claro todo texto es factible de ser leído desde estas perspectivas los estudios de masculinidades nos han abierto unos campos insospechados en la antología que recién publicó Rafael sobre Azuela hay un estudio de masculinidades que algo que hubiera sido impensado hace todavía algunos años pero allí ya está es decir es también una cuestión de atreverse a leer de otros modos y la narrativa pues también es otro campo optamos más por la poesía por la brevedad la facilidad de presentarla de esta manera y es muy ilustrativa o sea nos permite realmente entenderla sí más más comentarios y preguntas o o les damos cita para el 25 25 de abril 25 de abril próxima fecha del seminario ah ah no bueno ahora sí bueno desde luego sin la formación que ustedes tienen tan cercana a las letras y todo eso muy ajena a ello tanto yo soy pedagoga creo que es todo así yo no me esperaba el contenido de la plática me abre un panorama para ver cualquier texto de otra manera y en mi historia como lectora lo que me recordó mucho porque nunca me había acercado a un análisis así es alguna ocasión en que leí algo de San Juan de la Cruz en torno al alma y entonces ese sentido que tiene uno de no saber cómo posicionarse la lectura por un referente que se supone ambigua para mí pero para él pues neutro ¿no? en el proveniente fue lo que me trajo a la memoria muchas gracias muchas ¿sí? me voy a animar aunque no soy para nada experta en temas literarios pero si me genera curiosidad saber a qué atribuyen ustedes esta dificultad de la crítica literaria de enfrentar estos temas en las obras de literatura si es un tema mexicano o se observa en el mundo en otros países ¿cómo lo ven ustedes? lo mismo pasa casi en todas partes pues sí 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 pero más allá de la literatura yo creo que es como toda una postura de rechazo de la diferencia y de no inclusión amenaza mucho amenaza mucho a la gente en general cuando yo veo estos cursos la gente se escandaliza mucho y considera que la literatura que trata esto es inmoral es da muy mal ejemplo en fin es difícil es difícil porque además se queda en el puro contenido sin ir más allá a lo que sería prácticamente la dimensión artística la creación la configuración de toda la obra en la que una parte es la temática pero hay mucho más que eso ¿no? y esto que decían de Salvador Novo bueno es un poeta y es un poeta terrorífico por la ironía por el sarcasmo y todo pero ¿qué pasa? o los poetas de los contemporáneos que los poetas de los contemporáneos casi todos eran homosexuales o García Lorca y siempre hay como un tubo masculino pero que aparece como femenino ¿no? sí yo creo aunque yo no sé yo creo que en la crítica anglosajona no es tanto ya ya está muy posesionado inclusive alguna vez dicen ay estas revistas ya todas traen de crítica anglosajona todas hablan de gays y de putos pues la habría si era cierto o sea está más hay más campo y aquí pues estamos en esas ¿no? todo es perfecto y cada vez más sí cada vez más arrieros somos y en el camino andamos sí más más comentarios veo buenas tardes los felicito mucho por la la presentación muy buena y a mí lo que me llamó mucho la atención es ese yo al que hacen referencia en todas las las presentaciones ese yo oculto que a través de la de la escritura se va revelando yo preguntaría si en todos los escritores ese yo oculto que se puede develar implicaría que son este que tienen alguna preferencia específica o que se acercan a a a a esa diversidad a la diversidad de un modo este no sé diferente este perjuicioso o a lo mejor este por curiosidad partiendo de que en la lectura de sus textos está ahí ese yo el otro comentario tal vez si nos los dos bueno no sé si que hay un comentario o duda pero voy a plantear y como me salga este esta propuesta por ejemplo no solamente como de la teoría sino pero esta lectura como de las experiencias de la literatura este digamos visualización de las identidades cómo se relaciona en sí con el género porque es acaso una visualización dentro del espectro del género o queremos hablar por ejemplo de algo que vaya más allá del género que lo vea transversal y lo destruya que proponga algo diferente a esta cuestión del género por la fácil no es nada fácil José Luis ese yo que leemos en los textos no tiene por qué ser el escritor no es decir como escritor o como escritora imaginas un personaje le das su apariencia su manera de hablar a quien quiere a quien no le haces toda una personalidad por ejemplo en el caso de la narrativa imaginas toda la historia no necesariamente tiene que ver con tu biografía y muchas veces las escritoras y los escritores van a otros lugares para saber cómo es ese posible otro y poderlo describir y escribir en el caso de Concha Urquiza yo no estoy afirmando que haya sido lesbiana pero de que en ese poema hay una tensión erótica entre mujeres es otra cosa a lo mejor Concha tuvo una amiga y la amiga le contó y dijo ahora voy a hacer el poema no no podemos de velar a la persona detrás de la escritura lo que sí podemos es decir en este texto hay una puesta en escena o está sucediendo algo que puede ser interpretado o leído como parte del espectro sexoafectivo genérico de la humanidad eso sí lo podemos decir y es algo que mucha gente no se atreve a decir que ese yo puede hablar por esos otros que como hayan sido como personas pues quien sabe a no ser que tengas cartas y otras evidencias bueno no entrevistas en las que hablan de eso pero pues claro y sobre lo que tú decías pues es más o menos la pregunta que hacía Luz Helena o que nos hacía Luz Helena hasta qué punto disolvemos el género yo creo que pues es a ratos a transiciones hay algunos cambios pero en la vida social en la literatura pervive pervive y ni cómo escapar pareciera ¿no? como en la novela en la de travesti sí Oscar cambia se enamora hace algunas concesiones que sé yo pero al final de cuentas como él dice seguimos siendo puros hombres es decir pareciera que hay algo que nos jala ¿no? que quién sabe cuándo o cómo pudiéramos disolver es una posibilidad eso sí pero entonces esta posibilidad podría ser otra escritura o quizás algo ajeno a la escritura que yo sepa no se ha descubierto e incluso la gente trans que empieza a escribir tiene muchas dificultades en expresar esa corporalidad nueva por la escritura aquí en México bueno salvo esta novela algunos intentos en la poesía de César Cañedo yo el único bueno conozco dos poemarios que de transexuales una de transexuales la de Chus García para niñas bien que intenta dar cuenta es que tenemos este lenguaje que tiene ancestral con sus cartabones sus maneras el libro en su materialidad que es un verdadero corse para estos cuerpos nuevos y estas maneras nuevas de intentar disolver el género contener a todas las posibilidades de la sexogenericidad en un yo que hace esta persona para escribir de verdad es ese no lo han resuelto y miras estos visos estos esfuerzos pero no una disolución si pues igual también felicitar la charla gracias 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 muy puntual y es algo que se debe celebrar sobre todo en estos espacios porque creo que si bien existe el libro está la difusión se necesitan también más librerías más espacios para difundir obras para publicarlas y luego en este proceso justamente la existencia de lectores y luego la existencia también de lectores más críticos y un poco pensando en la pregunta del compañero y conozco la obra de César Cañero puedo afirmar que hay un margen también de performatividad o sea estas lecturas que tiene César Cañero ya no es tanto de libro uno puede tener el libro y justamente ni siquiera es de esta parte del efecto que resulta escuchar y mirar el acto performativo que también hay una que se tradice y luego ya viene esta oralidad ya no es el texto en el papel o en el libro sino es ya un acto performativo y creo que cada vez es más uno lo está si coincide por ejemplo con Chus García que también organiza las lecturas de poemas incluye performance o que incluyen a las críticas en la misma mesa el performance la lectura el libro pero finalmente lo que va a pervivir bueno ahora tenemos otros medios de registro pero la pervivencia material inmediata de la escritura sigue siendo el libro sigue muy interesante muchas gracias Susana yo no estoy muy de acuerdo ni acá difiero totalmente de lo que te dice Elena yo creo que si se puede encontrar un yo autoral detrás de todas las palabras igual mi trabajo para el personal es que no salimos de la misma escuela no somos de la misma escuela no nos bañamos juntos estamos en dos fríos muy diferentes aunque nos llamemos muy bien yo creo que por eso mismo pero yo creo que todo lo contrario de lo que te dijo Elena yo creo en cuanto a la performance yo creo que no es tan performance porque esto que estoy haciendo ahorita es un performance o sea lo que hace es hacer una performance diferente a la que se le dicta el género eso es todo pero no está haciendo un esfuerzo mayor del que hace diario a levantarse y a vestirse de alguna manera o sea yo no estoy tan seguro porque el poeta laureado que es muy machín y se siente a leer sus poemas está haciendo una performance pero la vemos tan naturalizada que no pensamos que está haciendo un esfuerzo extra entonces ¿por qué acudicárselo al que le está haciendo lo que no le está dictando el género al menos en esa presentación? entonces en realidad y en esta novela y en muchos autores teóricos pues todo el constructo sexogénero es performático o sea de por sí o sea se nos imponen una serie de condiciones como hombres o mujeres por el sexo biológico y nosotros las aceptamos o las rechazamos pero obviamente no hay nada que sea exactamente la naturaleza o sea si tú dices que César está haciendo una performance entonces está saliéndose de su naturaleza sexogenérica no lo creo o sea es como decir que Loto no lo está haciendo que Jaime Sabines en Bellas Artes o aquí en la Nezahualcóyotl cuando lloraba pues no está haciendo una performance pues creo que está haciendo una performance pero de una performance que va muy naturalizada a un estado etcétera y donde se permite que el hombre sea sensible etcétera etcétera cosa que no se le permite afuera si él lloraría afuera pues se vería muy mal pero llora porque lo aplauden y por las me explico o sea estamos tan imbuidos en esa cuestión tan masculina que la vemos normalizada no sé yo no estoy o sea es una posición no es una imposición es un comentario que choca con el tuyo y bueno simplemente para ver que podemos sacar juntos no vaya a ser que me vayas a golpear ahorita en vísperas de este encuentro que gentilmente Mariana me invito hablamos sorprendidamente de que esto es inédito en el colegio y a veces otros que han dicho aquí sus felicidades no tendrían que darse porque la academia es el espacio para esto no tendría uno que excusarse ni asombrosamente reconocer que se un día permitió utilizarla para estos ministerios o con estos propósitos pero la academia moderna pues es muy aburrida por respecto a la antigüedad por el renacimiento o para decirlo por los problemas de sociología heteropatial de tal suerte que los que están por fuera tengan que oradarla para desde adentro tomar la voz y entonces decir y muchas veces tiene que caerse la perfora criticada por otros porque no hay caporme en la que se lo voltea a ver que es lo que ha hecho César en el seminario que ya no le toman en cuenta porque se ha vuelto un carnaval según los colegas de literatura a mí me parece un carnaval pero todos los demás de hispánica ya no le hacen caso a César y entonces los estudios cuida y la facultad pues ya nadie los toma en serio más allá del grupo que pongo a la parte del seminario pero lo que quería decir es bueno, una pregunta para Marilena o para Humberto para quien quiere contestar si es que la logro establecer con claridad cuando los que tenemos formación literaria nos interesamos por la representación que es el megollo de lo literario en este caso de la idea de género o de la idea de la sexodiversidad o de la idea que tenga vinculación alguna con estos dos conceptos o con cualquier otro de la crítica literaria sociológica me parece que a veces se cae en un exceso al intentar evidenciar aquello que suyo podría evidenciarse y por cuya cualidad se debe estudiar como hecho literario que lleva a otras posibles de estudio como la representación del género de la sexodiversidad como lo que van a hacer pero a veces se olvida el condicionante histórico es decir que el texto literario como texto es un producto ideológico en tanto que ha sido condicionado por ciertas circunstancias históricas propias del momento en el que se escribió lo cual no es obvio para que se lo interprete con las propias 200 años después pero creo que cuando se obvia lo que históricamente o ideológicamente ha condicionado el texto que ahora examinamos se olvida creo lo más importante la manera en que el escritor halló la manera construyendo como estaba por su tiempo de representar por lo que le permitía ser representado lo que le interesaba a él o sea bajo el concepto de lo que llamamos después de triste va el sujeto de enunciación o luego el yo poético o el yo lírico sea biográfico o no sea biográfico biográfico o ficticio entonces a mí lo que ha parecido siempre extraordinario de estos ejercicios es como la gente de otros tiempos incluso el presente constreñida logra representar aquello que no de otra manera queda balbuceante o le interesaba o termina por darle voz y me parece que eso es a veces lo que se deja de lado o sea la manera en la que se las apañaron para poder representar aquello más allá de cómo quedó representado que no puede quedar representado sino por las propias condiciones de entonces es decir la representación por el caso del homosexual o del efeo por ejemplo que es el objeto del homosexual maduro en el mundo antiguo no puede ser de la misma manera en el siglo XX con Thomas Mann que en el siglo V antes de Cristo con Platón simplemente porque han pasado ciertos siglos pero algo se sostiene porque los que ahora representan el XX ese objeto lo representan habiéndole ido a aquellos otros constreñida también vos entonces mi pregunta es si no creen que este soslayo en ciertos en ciertas corrientes críticas o en ciertos trabajos de lo histórico ha hecho que se pierda la importancia de la representación de la cosa o sea de lo que se intenta representar de la materia artística dices tú de la materia artística si claro si si estoy de acuerdo con tu si porque a mi parece que es la lección de Auerbach que todo el mundo sigue sin entender es decir la literatura es la representación de de la naturaleza de la representación de la cosa y lo que estudiamos es representación o sea no es la cosa nunca será la cosa es la representación de la cosa y al hallar las maneras en las que se representan las formas en las que lo va a representarse eso evidencia el tiempo en el que se representó y el síntoma de la sociedad donde eso se representó que es creo lo que no quiere aceptar nuestra sociedad es decir eso está representado entre nosotros ahí está pero nadie quiere aceptar ni mucho menos canalizarlo pero bueno esa es una apreciación que he tenido en nuestro tiempo los estudios de la creencia un bonito nombre que yo pues sí tienes razón y creo que el ejemplo más claro de lo que dices es el poema de Concha que recurre a elementos decadentistas no a los de sus contemporáneos que eran los poetas de las vanguardias pero recurre a esos retoma a esos elementos para hablar desde el año 1934 siglo XX 30 y tanto siglo XX y retoma aquel imaginario como una manera críptica de hablar a quien entienda y ahora podemos dilucidar esa representación mirándola con con cierta malicia creo yo o para completar lo que ya se ha estudiado de ese de ese mismo objeto artístico estoy de acuerdo contigo son lecturas diferentes con objetivos diferentes ¿no? todas susceptibles de ser validadas por el mismo texto ¿no? en su calidad de literatura sí sí claro nunca la pensaría como sociólogos como información y sí sí claro de nuevo con Marilena ¿no? sí ah es verdad que platicamos en estos días ¿no? de de cómo colocar lo que está por fuera adentro entonces así lo gerencioso por decirlo así de eso y no está por fuera ¿es en verdad posible al menos en nuestra sociedad para mi va a ser mexicana de este punto de la historia colocarlo en el centro y entonces formarlo o constituirlo como parte del cánodo te preguntaron a ti sí esa es la paradoja pues porque ese es el ejercicio crítico es por lo que nos hemos solicitado ahora ¿no? de estar aquí platicando de eso en esta casa ¿no? sí pero el canon no es un bloque homogéneo tampoco ¿no? y si pensamos en ese canon como un ejercicio social que incluye la lectura desde que aprendes a leer yo veo muy difícil por ejemplo la inclusión de estos mismos temas en la literatura infantil en el la de una difusión mediante libros de texto gratuitos es decir estamos hablando de un canon heterogéneo con desniveles y que refleja muchos desniveles de poderes sociales y no soy socióloga ¿no? pero y nunca se me ha dado las lecturas de la sociedad y la literatura pero creo que que es esa idea de canon tan monolítica no opera que es un asunto a la vez terrible que esta sea una de las primeras charlas que se dan en el colegio sobre estos temas y esta manera de leer la literatura pues sí pero tampoco creo que vayamos a incidir en un canon a esos niveles no repito hay fuerzas sociales que nos rebasan y siempre nos han rebasado y nunca ha sido nuestra intención siquiera minarlas porque no nos corresponde como individuos en estos niveles que algo hacemos sí que esperamos que tenga algo de trascendencia también pero nada más no la verdad no lo veo de esa manera que Sabina Berman es una dramaturga dentro del canon sí que Nancy Cárdenas también Concha Urquiza no se diga Pellicer igualmente pero esta manera de leerlos yo dudo que que sea una posibilidad ya en otros niveles y de otras maneras si hablamos de ese canon como algo que es como un fenómeno que se fragua desde diferentes posturas creo pues muchas gracias yo creo que nos han arrojado muchas luces sobre el tema del que pues tampoco soy especialista como decía Cristina pero nos ha dado un buen momento poético sexual y bueno pues la próxima cita es en tres semanas como lo dijo Gabriela y pues les convocamos e invitamos a seguir este seminario y muchísimas gracias nuevamente y muchas felicidades esperemos poder escucharles nuevamente pronto para seguir sobre el tema gracias a ustedes por su asistencia gracias